Lo que sea, Amanda, lo que sea ¡No! ¡Oh, heladitos! ¡Uh! ¡Heladitos! Me gusta Me gusta Ya estamos con el brazo en alto ¡Ole! Ven aquí, que te meto una hostia ¿Cómo eran los controles, Juanma? Para dar un tortazo, ¿cómo es? Este ya está pidiendo cosas, ¿eh? Este negrata. Cuidado que se nos llena, ¿eh? ¿Cómo va el asunto, eh? Espérate. Mira Gana 125 nenitos Lava 5 platos, ¿no? Gasta 56 de dinero y tira La basura, ¿no? Tira la mierda Muy bien. Mira, mira Esos son los segundos que tenemos para hacérselo, ¿eh? Un café. Hazle un café ¿Cómo se hace el café? Café y strawberry Pues yo te voy a hacer un strawberry ¿Cómo eran? ¡Uy! Se me ha caído Ya lo estás liando Ah, que lo tengo que mantener Ah, pero el coffee es... No entiendo el funcionamiento, Juanma ¿Cómo se coge el helado? He tirado el helado, ¿eh? Cuidado El coffee es... Por favor Ah, es que va cogiendo, va cogiendo Joder Puto huevo, tío Es que es impresionante Pero ¿cómo se pone en el cucurucho? Ah, con el crit derecho lo tiras A ver, a tomar por culo la basura Oh, mierda He cogido otra vez sin querer ¡Ay! Ahí va Strawberry ¿Tú? ¿Esto no es strawberry? Ah, no, esto es raspberry Tócate los huevos Venga, señor ¿Has visto la cola que tenemos? Perdona ¡Es que están regalando aquí algo! La cola la que tengo ya aquí Además, todos son nabos aquí, ¿eh? Algo pasa Sí ¿Habéis venido a verme, cariños? Es un mundo de nabos este, ¿eh? Una fiesta de salchitas, como la peli Se ha corrido la luz de que estaba aquí, ¿verdad, chicos? Bueno Joder, Samantha No voy a elegir una mejor palabra, ¿no? ¿Y cómo se echa el helado, Juanma? Vainilla y raspberry and chocolate Uf, a ver, raspberry and chocolate Nah, es que la lías Toma Caballero ¿Cómo se lo doy? Ese es el de vainilla, ¿no? ¿Cómo se lo doy? Venga Gracias A ti ¿Te puedes ir? Venga Más ¿Tú, fila de elegida y yo de la derecha? Eh, venga, va Pero, espera No, si es que no podemos Porque los helados están cada uno en un lado ¿Qué hace? ¿Por qué no me deja cogerlo? Ah, vale, ya ¿Cuál es el que...? Esto es muy difícil, ¿eh? Es muy complicado Ahí va esa ¡Venga! Caballero Se me ha bugleado esto ¿Cuál estás haciendo tú? ¿Cuál estás haciendo tú? El de café El de este caballero ¿Es que coge los más fáciles? He dicho yo, fila... ¡Eh! Míralo Es que gilipollas He dicho yo, fila de la derecha ¡Caballero! Venga Hasta luego Que pase un buen día ¡Chao! ¿Qué va a querer usted? ¿Dónde está Strawberry? ¡Ah, de dos bolas! Bueno, bueno ¿Dónde está Raspberry? Es el rosa Amigo, el rosa Perdón, ¿Strawberry? ¿Strawberry? ¿Cómo que Strawberry? ¡Disculpe! Falta, falta un hueco de lazo Samantha ¡Ay, Dios! Hemos tirado nuestro Berry Raspberry No me cuentes tu problema De verdad ¿Has tirado tú a la basura el otro? Yo no he tirado nada Has sido tú Que estás en este lado Voy a comprar ¿Dónde está? Voy a comprar Déjame aquí Ante la inmundicia Por favor ¿Pero por qué sigue cogiendo esto? A ver ¿Qué más nos falta? ¿Qué más? Eh, Cucurucho Van a faltar Vale Bueno, he gastado ya O sea, he comprado A ver ¿Qué quiere esta gente? Raspberry No sé qué está pasando Algo está pasando ¿Estás con el de Raspberry and Coffee? ¿Qué? ¿Qué? Uf, madre mía Uf Pip, pip Acabo de tirar la pala Juanma Amanda, tío De verdad Pero hay varias ahí Hay varias ¿Sí? ¿Tú crees? Sí Ahí detrás Donde los cucuruchos Ah, vale, vale Caballero, ya voy Que se me está haciendo Un poco de bola Dejo cucuruchos De sobra aquí En el almacén Vale Y el otro es de Coffee ¿Vale? Oye, ¿qué pasa? ¿Se nos ha acabado el Raspberry? Dios Cuántas bolas de helado Hay aquí tiradas ¿Te puede callar? Por favor Te ha mandado, tío De verdad Nunca mejor dicho ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué ha desaparecido en helado? No sé qué está pasando ¿Qué has hecho? ¿Ya has vuelto a tirar A otro helado? Está aquí, está aquí Está aquí Tome, camarillero Que me ha costado mucho Venga Amazing Amazing tú Bonito Amazing tú Tu fila Tu fila no la voy a moverse ¿Eh, Juanma? Blueberry Claro Como tú no estás recogiendo aquí Los cucuruchos Blueberry Tacata Tacata, tacata Aquí hay mucho lado Me estoy poniendo nerviosa Vale Esto aquí Se me separan, ¿eh? Se me separan Ya voy, ¿eh? Y el otro caballero Eh, el rosa Ahora mismo Ole Que ordenadito me lo tienes todo Es que es increíble Ya lo sé A ver Eh Blueberry and Raspberry ¿Cuál estás haciendo tú? El de la derecha Tu fila es la de la izquierda Ah, vale Eh, eh ¿Por qué parece que tengo aquí? Ahora ya Gracias ¿No le importa que lo coja del suelo? ¿No, caballero? Amanda, tío De verdad Aquí me estás liando Joder ¿Te puedes callar, por favor? Estoy intentando Eh, aprovechar las cosas ¿Sabes? Confío en vainilla Quítate el medio Coño Me ha quitado mi helado Me ha quitado la bola de azul Que tenía yo ahí Ah, no Que está en el suelo ¿Qué dices? Disculpa, Ben Ah, uno de Calla, calla, calla Callate Porque estoy extranjero ¿No? Sí Buenísimo Eh, oye ¿Qué coña pasa con el helado Que iba aquí? El Raspberry No, ahora vas tú y lo compras ¿El qué pasa? ¿Cuál falta? Hay que faltar Raspberry El hueco este ¿Y por qué está el camión fuera? Juanma, eso es que te has dejado cosas Pues yo qué sé Ese señor no se quiere ir Le ha gustado la heladería Vaya sí señor Gracias Si no hay nada en esa caja ¿Qué pido? Raspberry, ¿no? ¿Y algo más? Eh... Por ahora no Vainilla Vainilla Pido vainilla Que no me deja Joder Ahora ya Ahora ya Raspberry 25 ¿Cuál me ha dicho más? ¿Vainilla? Sí Ya está Dios, has hecho un helado gigante ¿Te puedes callar? ¿Dónde hay un helado gigante? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso no lo he hecho yo Eso no lo he hecho yo A mí no me digas cosas, ¿eh? Esa fila está igual Adiós Banda, quita coño A ver Raspberry A ver si te callas ya un poquito ¿Te puedes apartar? Quita concho Ala, Raspberry Aquí intentando organizar los cucuruchos, tío Y no lo dejan A uno Voy a dejar los cucuruchos aquí Pero paso de estar moviendo A ver ¿Qué quiere este señor? Es strawberry ¿Qué va esa? ¡Ah! ¡Será gilipollas que casi me atropellas! Se ha ido el gilipollas Y me ha tirado el helado Mientras se iba Pero tú ves esto normal La última vez que pedimos asesinato Esto es vainilla y strawberry Estoy haciendo tu fila también, ¿eh? Sí, sí, seguro Ya, ya, ya Anda ya La vainilla está ahí detrás, ¿eh? ¿Esto por qué lo has movido? El rosa Ahora me dirán Yo no he movido nada Eso lo has cogido tú Sí, yo lo he dejado metido, guapo ¿Qué estás haciendo? De la izquierda, ¿no? Pues este sí Rosé y azul Rosé y azul Vaya rancio, tú Ahí estamos ¿Ves? Así se ponen las cosas, Amanda ¿Qué quiere este? Raspberry y vainilla Si no voy yo por los cucuruchos No va a nadie De verdad En esta heladería no se puede trabajar Raspberry ¿Hola? Sí ¿Y la vainilla dónde está, Amanda? Dentro Detrás No cabía Hunger No me insultes, ¿eh? Es que me está faltando respeto ¿Tambos problemas tú y yo? No me deja coger el puto helado del suelo Oye ¿Lo puedes coger? No ¿La rosa? No ¿No? Pónmelo ahí, bonito Pónmelo ahí Ole Pónmelo ahí Aquí, aquí En la mesa Le tengo que poner otra bola Gracias Oye Ese Eso era mío, ¿eh? Ese trabajo lo he hecho yo Filiposa, macho ¿Quién la ha entregado? ¿Yo? Sí, claro ¿Quién está? Mira Tienes esto aquí Tu lao está hecho una mierda, Amanda Mi lao dice Ahora yo tengo un lao, ¿no? ¿Aquí no se pueden coger los helados de aquí? A mí no me cuentes tu problema Que bastante tengo yo Tenga, caballero Ole Ole Oye, porque a ti te deja coger Bolas del strawberry Porque a mí no Ni el chocolate A ver Se aboguía esa pala A ver ahora, prueba ahora Ahora sí De nada, ¿eh? Venga Era la pala, tonta De nada Eh, ¿por qué me quitas el cucurucho? A mí no me cuentes tu problema Que eso lo he cogido yo Es strawberry Y chocolate Están liando ya, Amanda Cállate la boca Juan Manuel, por favor Hay problemas con el strawberry, ¿eh? Sigue habiendo problemas Mira, mira, mira Mira, mira Esto es para la basura Juanma, el strawberry no me deja Si no organizo yo aquí No organiza nadie, tío Mira, hay un raspberry aquí Porque hay un raspberry aquí Uff, qué pereza me está dando Por favor No puedo Y nada Que vas por la vainilla, ¿eh? De verdad Voy a cambiarlo de sitio A ver si aquí Me deja mejor Estoy en ello, ¿eh, caballero? No El raspberry Están pasando cosas O en la pala A ver La pala a veces Uy Se pone juguetón a la pala Ahora ha cogido Fuera Toma por culo Raspberry y chocolate Rosa El raspberry y el suelo Que me gusta más Es consistencia Madre de Dios Hostia Mira lo que he hecho Que se ha puesto Se ha puesto doble Y si se lo doy ¿Qué pasa? Dáselo, dáselo A ver si se calla Venga, se lo voy a dar Déjame cogerlo, por favor Tome, caballero Por lo bien que lo he hecho ¿No? Esto no es lo que he pedido No me cuentes tu problema Más bonito Sí, pero se lo va a meter Por el culo, ¿sabes? Oye Ni tan mal, ¿eh? Vamos Grande Pero no hemos lavado Ni un plato ¿Pero qué plato Íbamos a lavar? ¿Tienes para lavar? Tirar la basura Es tirar la basura, ¿no? Sí Es tirar la basura Pero tirar basura La tiramos ¿Dónde? Yo no he tirado nada Sí, yo tiré cositas a la basura Que si no tiro yo Eso no ha contabilizado Así que muy bien No lo has podido hacer No lo has podido hacer No lo has podido hacer